¿Qué es la de la ministra que tuvo acá? Existe un poco de entusiasmo de los ministros, no nos podemos acercar todavía al presidente de la república pero estamos ya en la tarima donde el primer mandatario va a rendir las declaraciones va a hablar con los manifestantes y también con los organizadores De mi gobierno, por un grupo de denunciados, por la infancia de los conspiradores de siempre al tratar, secuestraron al presidente y para liberarlos han caído hermanos ecuatorianos Es un día de profunda tristeza que jamás creí que iba a llegar en mi gobierno que es el paz, de justicia, de dignidad, que solo busca el buen vivir, ayudar, sobre todo a los más pobres sobre toda esta policía que ha sido infinitamente manipulada Así que les pido empezar esta reunión haciendo un minuto de profundo silencio por decir, no tenemos los datos definitivos pero tuvo que ir el ejército a rescatarnos porque unos 200 supuestos policías no todos van a decidir hay muchos infiltrados de partidos bien conocidos que quieren conspirar, conspirar y conspirar y que tenían, tenían hasta ametralladoras Ustedes saben que yo no me asusto fácilmente o si me asusto controla ese temor natural pero créanme que cuando fui liberado y me dijeron que por lo menos hay un policía caído del GOE parece que del NIR también se me salieron las lágrimas no de miedo de tristeza pero como se ha derramado sangre ecuatoriana sangre de hermanos inútilmente por favor ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Nunco ha salido! ¡Nunco ha salido! ¡Nunco ha salido! ¡Nunco ha salido! de esos caídos que todavía no sabemos cuántos son pero hubo un largo cruce de vallas esperaron al ejército esperaron al ejército hasta con ametralladoras en nombre de sus familiares por favor hagamos un profundo y sentido minuto de silencio ¡Nunco ha salido! 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 lealtad de apoyo. Muchísimas gracias. Que eso le sirva de ejemplo a los que quieren, no a través de las cuchas legítimamente, sino a través de la conspiración, la mentira, la infamia, detener a la revolución ciudadana. Ojalá tengan algo de conciencia y se den cuenta de lo que han producido. Un agradecimiento también a los miles, miles de compañeros que fueron a verme, a rescatarme, a la policía, a los Pindal, y cobardemente los recibieron con gas pimienta, con gas lacrimógeno, con pedradas. ¿Cómo pueden llamarse policías los que se comportaron de esa manera? Agua, 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 agua por fin. ¡Este los hace java! 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 ¡Este los hace java Los nuevos rocafuertes, hasta la península de Santa Elena, se han movilizado en apoyo al gobierno nacional, a la revolución ciudadana, a la democracia en nuestra patria. Muchas gracias a esos héroes que me acompañaron durante esta dura jornada, a mi guardia personal que fue maltratada, apateada, teniente con perforación pulmonar, hecho por sus cuerpos compañeros de policía, desquiciados, pero no solo eso, algo que me impresionó increíblemente. Pese al peligro, pese al estar cercado, empezaron a llegar a vivir los estados, funcionarios de gobierno, asambleístas, a estar ahí, en el cuarto de hospital, a morir si era necesario. Con ese valor, con esa lealtad, nada ni nadie nos podrá vencer. Hermanos y hermanos, también un agradecimiento al inmenso apoyo de todos los estamentos del Estado ecuatoriano, con la excepción de cierta oposición retrógrada, por supuesto, que hasta negaba que el presidente estaba secuestrado. Y lo primero que pedía y exigía era amnistía, olvido, a los que habían dejado, agredido a la autoridad. Jamás, soy impugnada. Jamás, cedimos, jamás, aceptamos negociar nada, bajo presión, nada, por el diálogo todo. Un agradecimiento a casi todos los presidentes de América Latina, incluso del mundo, como el presidente Rodríguez Zapatero, que nos llamaron a solidarizarse. La OEA, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia. ¿Para qué les voy a nombrar? México, todos. De hecho, UNASUR en estos momentos se está reuniendo en Venezuela para analizar la situación del país. La situación, que no debió ser nada, es increíble, impresionante, que se subleve, no toda la fuerza policial. Bien lo vimos, ahí estuvimos. Una parte, no para luchar contra un gobierno tiránico, no para evitar una inversión extranjera, la traición a la patria, se sublevan para buscar supuestas remuneraciones que se le han quitado. Que ni siquiera es cierto, pero ¿cómo pueden jugar por algo tan banal con el futuro de la patria? Algo increíble. Fuimos, fuimos, fuimos como es nuestra costumbre, de mañana, cuando me informaron que había problemas en algunos cuarteles en Quito, sobre todo en el regimiento Quito, donde tengo tantos amigos, fuimos a dialogar para explicarles qué es lo que queríamos hacer. Nadie, nadie ha apoyado tanto a la policía como a este gobierno, nadie ha mejorado tanto los sueldos. Créanme, que en ese momento, cuando vi tanta agresividad, tanta ofensa, más que furioso y ni nada, me sentí profundamente triste, como con una apuñalada en mi espalda, como después de todo lo que habíamos hecho por la policía, nos hacían eso. Pero no era toda la policía, pronto se descubrió que era. Cuando me dirigía a unos cuantos cientos de policías con sus familias, ahí salieron los vereros motivos. Cuando dije, nadie ha subido tanto los sueldos a la policía como el gobierno de la Revolución Ciudadana, me gritaron, ¿sabe qué? Mentiroso. Ese fue el último. Ahí estaba, la gente de Luzo de Luzo, infiltrados, azuzando, incitando a la violencia, Juan, que es responsable. ¡Luzo, la gente! 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 Vean, me acaban de dar una noticia que aunque es grave, es menos grave. Me dicen que parece que hay cinco heridos nuestros de Egeo, pero todavía no hay ningún fallecido. Dios quiera que sea así, que se recuperen lo más pronto. Y cuando vi que no se podía dialogar, porque esa gente, nadie se engane, compañeros. El pretexto son bonificaciones, condecoraciones. Y ya les voy a mostrar que ni siquiera leyeron que le acerquen. Cuando nos dimos cuenta que no se podía dialogar y quisimos retirarnos, agredieron al presidente. Nos tiraron bombas lacrimógenas, directo a nuestro rostro. Me tuvieron que llevar al hospital de la policía y donde nos dieron secuestrados, no nos daban salir, llenos de amenazas y armados. Los supuestos policías nacionales avergüenzan a la institución policial. Tendrán que salir de la fila policial. Agua. Y saben, ¿y saben qué es lo más triste de todos? Cuando me estaban atendiendo en el hospital policial, por toda la bomba lacrimógena, que estos cobardes, no todos, algunos, lo vi, arrojaban directamente al presidente. Siempre, para aliviarle el dolor en la pierna que me hicieron doblar, recibí tres delegaciones que cortésmente pidieron doblar con mi hijo. Y siempre les empecé haciendo la primera pregunta. Es que antes estaba mejor en este gobierno, no, presidente. Su gobierno no ha ayudado más que nadie. ¿Y por qué hacen todo esto entonces? Y la segunda pregunta que le hice. La segunda pregunta. Es que ustedes han leído la ley por la que están reclamando. Les doy mi palabra de honor. Hablé en las tres delegaciones cerca de, con 15 policías. Ni uno había leído la ley. Todos se habían dejado llevar por la lupada, por los rumores, por la guerra psicológica. ¿Qué hacen los bucchandistas? ¿Qué hacen los vendepatrias? ¿Qué hacen los confinadores? Ni uno había leído la ley. Y por eso se dejan engañar. ¿Qué es lo que hemos hecho, compañeros? Para que tengan certeza de cómo actúa este gobierno. En la ley de servicio civil. Para evitar los abusos. Para evitar los atropellos. El aprovechamiento de fondos públicos. Evitar esos bonos espirituales. Evitar esos sobresueldos cada tres meses. Evitar esas canastas navideñas con plata de todo un mes. Prohibimos todo aquello. Bonos, canastas con decoración. Lo prohibimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!